A cada uno de los líderes que se han movido a esta acción esta mañana. Queremos iniciar reconociendo la soberanía de Dios y dándole gracias a Él por que nos ha traído con bien y que respalde esta acción que estamos haciendo. Les pido a todos que por favor oremos. Dios que estás en los cielos esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar Señor para poder hacer valer nuestros derechos. Gracias Señor amado. Ayuda a los Padres Santos por los que hemos venido Señor Jesús. Usted eres bueno y maravilloso Padre Santo en esta hora Padre. Que los respalde Señor cada día Padre. Gracias por habernos traído con bien y que todo lo que se haga sea respaldado por ti Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a dar lectura a la denuncia que como líderes de COFOA nos pronunciamos a denunciar a las notificadoras por estafa. Las comunidades de fe organizadas en acción, en sus siglas COFOA, es un centro de servicio de la diócesis de Zacatecoluca. Organización basada en la fe sin fines de lucro, apolítica y ecuménica. Que busca a través de la formación de líderes desde las iglesias y comunidades responder a las necesidades más prioritarias de las familias y de la sociedad. Desde fines del año 2018, nace la campaña Renacer, o Red Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia. Con la finalidad de responder a un problema que por más de décadas han venido sufriendo las más de 7,500 familias que integran la campaña Renacer. Desde ese año hemos negociado con empresa privada, Argos y otras desarrolladores parcelarios e instituciones gubernamentales los títulos de propiedad para estas más de 7,500 familias. Con pocos resultados debido a la burocracia y lentitud en las instituciones encargadas de dar solución a este problema. Específicamente, Ministerio de Vivienda y Centro Nacional de Registro. También hemos estado luchando por una ley permanente de notificaciones y instalaciones para uso habitacional. Que tenga los suficientes elementos que permitan a los desarrolladores parcelarios cumplir con su compromiso de legalizar y regularizar las propiedades para entregar en cuanto el lote aviente cancele su lote la debida escritura pública de propiedad que daría tranquilidad jurídica a estas familias. Es por eso que hoy estamos entregando 351 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Haciendo un total a la fecha de hoy, 865 denuncias en contra de desarrolladores parcelarios que han incumplido por décadas la entrega de escrituras a las más de 7,500 familias de nuestra campaña Renacer. Y pedimos el acompañamiento de todos los diputados de la República para que nos apoyaran en esta entrega. Haciendo la aclaración que invitamos a los diputados de todas las fracciones. Queremos dejar claro que nuestra lucha no termina aquí. Que como comunidades de fe seguiremos luchando hasta lograr una ley justa. Y que cada familia en nuestro país que canceló su lote con tanto sacrificio tenga la tranquilidad jurídica de un título de propiedad que lo acredite como propietario de sus lotes. Según los artículos 215, 216, incisos 1 y 2 del Código Penal expresa que el que obtuviera para sí o para otro un provecho injusto en perjuicio ajeno mediante ardir o cualquier otro medio de engañar o sorprender la buena fe será sancionado con prisión de 2 a 5 años si la defraudación fuera mayor de 200 colones, artículo 215. El delito de estafa será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Esa es la razón por la cual estamos aquí hoy poniendo esta denuncia donde ya más de 355 familias están poniendo su denuncia a la Fiscalía para hacer valer nuestros derechos, derechos que han sido vulnerados y que por años no hemos sido escuchados. El tiempo que tenemos de no tener seguridad jurídica en nuestros lotes oscilan entre los 5 hasta los 30 o 40 años donde incluso los diabientes de avanzada edad con esperanza de tener su título de propiedad y pagar sus lotes con sacrificio han muerto y han dejado en una inseguridad jurídica a sus familias. Por lo tanto creemos que esta situación debe de ser atendida ya. Estamos exigiendo que el gobierno, que las instituciones que emanan del Estado puedan trabajar para hacer cumplir nuestros derechos. Esta mañana le pedimos al señor fiscal que él haga uso de sus facultades para escucharlos y agilizar cada una de las denuncias que estamos poniendo. Queremos decirle amigos que no vamos a parar. No descartamos acciones con mayor cantidad de números en el futuro hasta que seamos escuchados. No estamos siendo acarriados. Estamos aquí reclamando un derecho legal un derecho que no le estamos pidiendo a nadie mucho menos al gobierno. Es un derecho por el cual pagamos con sacrificio, vendiendo tomate vendiendo mango, ciruelas en el mercado o pescado para poder pagar esos lotes y aún así pagamos multas por algún retraso que tuvimos. En algunas notificaciones incluso cobraron el derecho de escrituración y han pasado 10, 15, 20 años y más y ese derecho, ese dinero que pagamos no ha sido remunerado a través de nuestras escrituras. Por lo tanto, exigimos justicia. ¿Qué respuesta les ha dado el Ministerio de Vivienda y la ministra Michelle Sol? Ha sido una respuesta política porque, como lo escuchamos recientemente en una plenaria los señores diputados de la bancada oficialista dijeron que el gobierno estaba trabajando sobre esta situación y que nosotros simplemente, a lo mejor estábamos solo escandalizando maximizando un problema menor para ellos. No es cierto. Esta problemática tiene a más de 355 mil familias a nivel nacional y esto solo es la punta del iceberg. Yo sé que nuestra lucha va a ser respaldada por cada una de esas notificaciones a nivel nacional que no han sabido qué hacer y cuando han llegado a tocar puertas a las instituciones de gobierno ya sea el CNR, Ministerio de Vivienda han sido ignorados. Gracias. Gracias.